Seguirás a Notifarándola, bienvenidos una vez más. Mucha atención que por grave caída Porton podría salir del desafío de Vox. ¿Quién sería su reemplazo? Acá te lo contaremos, quédate hasta el final. La competidora más joven del juego tuvo una grave caída en medio del desafío de Sentencia y Hambre, una lesión en uno de sus pies que desconcentró y preocupó a todos los demás desafiantes. En la noche de ayer inició un nuevo ciclo en el desafío de Vox en los que los desafiantes de los tres equipos se enfrentaron en una nueva prueba en el Vox Azul, donde encontraron nuevos obstáculos que hicieron que la competencia fuera mucho más difícil para todos. Unos cilindros amarillos por los que tenía que pasar fueron los que más caídas causaron. Precisamente fue en los cilindros en los que Porto del equipo Gama sufrió una fuerte caída que la hizo salir de la competencia. Realmente ella no fue la única deportista que se cayó en este obstáculo. Varios desafiantes debieron pasar varias veces por ellos hasta que no se cayeran, pero en el caso de la costeña quedó tendida en el suelo. Al pasar del primer al segundo barril, parece que la deportista tomó más impulso del necesario y en lugar de quedar sobre el barril más alto, cayó desde este sobre una de sus piernas, quedando atrapada debajo del obstáculo. Rápidamente los paramédicos llegaron a auxiliarla mientras ella gritaba de dolor. En una camilla la sacaron con mucho cuidado en la pista para que su equipo pudiera seguir en competencia. A pesar de que la competencia siguió, los desafiantes de Gama y de los otros equipos se distrajeron, cosa que se notó cuando pasaron por el mismo obstáculo y los hacían con más precaución. Además, algunos de ellos realizaban las pruebas y se sentaban a llorar. Todo esto sucedía mientras el equipo médico le vendaba un pie a la costeña y le inyectaba un analgésico para el dolor. Al finalizar la prueba con Beta, como el equipo ganador, Andrea Cerno informó a todos los equipos sobre lo que pasaría con la jugadora costeña. Porto está en buenas manos, el equipo médico va a estar con ella durante todo el tiempo y cuando tengan alguna información se las haré llegar. Por otro lado, la presentadora felicito al equipo azul por mantenerse en silencio a pesar de haber ganado la prueba, todo como lo demuestra el respeto y la preocupación a la competidora lesionada. Cuando vi que su pie estaba torcido me dieron muchos nervios, tenía miedo de salir a la pista, la veía y quería ir a abrazarla y decirle que estaba orgullosa porque hoy salió una nueva Porto. Quiero que sepa que como equipo estamos muy orgullosos, espero que Dios le dé fortaleza para que pueda seguir, expresó entre lágrimas Maleja, la capitana del equipo Gama. Cabe recordar que ya anteriormente Porto haya tenido que ser rescatada en este box, pues en una competencia la mujer sintió que se estaba ahogando. En ese momento Valeria manifestó que siempre le ha tenido miedo a nadar y en muchas ocasiones prefiere evitar entrar a la piscina por su temor. Cabe resaltar que Valeria Porto, 19 años, es la desafiante más joven que ingresó a la competencia este año. La joven entró representando los costeños y quedó dentro del equipo Alfa, sin embargo cuando los equipos se volvieron a armar quedó en Gama. En este equipo la mujer no ha tenido una buena relación con sus compañeros, pues ellos manifiestan que en las pruebas siempre la tienen que ir arrastrando y que no la ven con mucha energía. Porto en varias ocasiones prefiere alejarse de sus compañeros y meditar, ya se le ha escuchado pedirle a Dios que le dé fuerzas para seguir adelante. Recientemente se enfrentó a Emily y Maleja, sus compañeras de equipo, así como Carla en el desafío a muerte, quedando en tercer lugar y garantizando su estadía. De hecho quien quedó eliminada fue Emily, la única mujer de su equipo con la que Porto había logrado establecer una amistad. ¿Qué tal te pareció el capítulo de anoche? Deja todos tus comentarios en la parte de abajo, suscríbete ahora mismo a mi canal si ando en acecho, toca la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. No se te olvide darle like.